¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Frank y me gusta mucho dibujar. Y es algo que cualquier persona puede hacer. De hecho, todos deberíamos practicarlo, ya que reduce el estrés y si te dedicas al diseño o eres un artista en potencia, garabatear te ayuda a soltar tu mano y a hacer que tus dibujos día con día sean mejores. También, por supuesto, es un ejercicio para la memoria, la atención y concentración. A mí en lo personal me relaja y me hace sentir muy bien. Se trata de buscar formas con la ayuda de tu imaginación, a darle un sentido a este garabato. Cualquier garagato que hagas se puede transformar, solo es cuestión que eches a andar tu creatividad. Aquí, por ejemplo, ya pusimos un pico, unos ojitos y estamos pintando un ala de color negro. Aquí lo importante es trazar sobre el papel de una manera libre y natural, para que podamos construir nuestro garagato partiendo de la imaginación. La idea central es que te diviertas creando un personaje. ¿En qué se puede convertir este garagato? También puedes crear texturas en los espacios vacíos, llenarlos con puntitos. Puedes hacerlo con rayas, con lunares, con lo que quieras. Agregamos detalles como la cola, las patas y quedó listo nuestro garagato. ¿Qué te parece? Espero que el tuyo también haya quedado muy bonito. ¡Acompáñenme a hacer más garagatos! Verás que es muy fácil dibujar. ¡Nos vemos en el próximo video! Gobierno de México